En la Argentina Quedó el trofeo, iberoamericano Siete países que compitieron Brasil, España, Chile y Perú El Paraguay, el Uruguay Y la Argentina es el campeón En la Argentina Quedó el trofeo, quedó el trofeo, iberoamericano Coti Moreno y Benedetto Ineda, Enrique y Di Bernardo Encabezando la dirección El gran maestro Lucas Escordo En la Argentina Quedó el trofeo, quedó el trofeo, iberoamericano Y las bellezas de las modelos Que dieron brillos a este certamen Con Olga Irina, Ana María Y la Graciela, Flores Divina En la Argentina Quedó el trofeo, quedó el trofeo, iberoamericano Quedó el trofeo, iberoamericano Quedó el trofeo, iberoamericano Quedó el trofeo, iberoamericano ¡Gracias!